¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a TX Reptiles. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tal vez no muchos conozcamos o nos ha pasado alguna vez y no supimos por qué o no supimos cómo solucionarlo. En este video vamos a hablar sobre la necrosis en la cola de las iguanas o también o más comúnmente conocido como la cola seca, cuando la cola de nuestras iguanas se seca. Si quieres saber esta información y muchas más cosas sobre reptiles, te invito a que te suscribas a este canal, que le des like. Y pues sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Bienvenido a TX Reptiles. Bien, pues para este video vamos a utilizar al pequeño Randall, que ya en un próximo video se los voy a presentar bien, porque nunca les presenté que había llegado él a nuestra familia. Pero vamos a empezar hablando sobre la cola de las iguanas. La cola de las iguanas, como ustedes pueden ver aquí, es la extremidad más larga de todo su cuerpo, llegando a ser esta hasta el 70% del largo de nuestra iguana. Es decir, que el 70% de toda la medida de tu iguana va a ser la cola y el 30% solamente puede llegar solamente a ser el cuerpo. Esta cola tiene diversas funciones, desde nadar, mantener el equilibrio, hasta la misma defensa cuando las iguanas dan coletazos. Sin embargo, en cautiverio, esta frágil extremidad llega a tener ciertas enfermedades o ciertas patologías, pero en este caso nos vamos a enfocar principalmente en la necrosis, en la cola o bien la cola seca. En diversos foros se ha atribuido a que cuando una cola de la iguana comienza a secarse, es por falta de humedad. Y esto realmente es falso. La humedad no tiene nada que ver con que la cola de nuestras iguanas comience a secarse. Este problema se debe principalmente a una falta de irrigación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la sangre no está llegando de manera adecuada hasta la punta de la cola. Como ustedes pueden ver, es un órgano bastante grande. Entonces, el hecho de que llegue la sangre hasta la punta de la cola puede que sea un problema o puede que a veces no llegue hasta allá. Hasta el momento, no se sabe cuál es la causa específica de este problema. Sin embargo, el naturalista José Manuel Alvarado, que ha dedicado mucho parte de su vida estudiando las iguanas, ha visto y ha denominado a este problema como congelamiento. Es decir, a una muy baja temperatura, la sangre no llega hasta la punta de la cola y ésta comienza a necrosarse por falta de circulación o por falta de vascularización. Esto lo atribuye con que las iguanas dependen totalmente del calor y del sol para su metabolismo. Si éstas no tienen un calor adecuado, la sangre comienza a volverse más espesa, más densa y por ende no llega hasta los vasos sanguíneos que son muy delgados en la punta de la cola. Y esto es importante tomarlo en cuenta, ya que los dedos también son zonas de vasos sanguíneos muy pequeños. Entonces, si este problema afecta a la cola, puede que también comience a afectar los dedos causando también la pérdida de las uñas o la pérdida total de todo el dedo. Entonces deben de tener mucho cuidado con esto. Si bien este es un punto y una causa muy acertada, ya que tiene bastante lógica, una lesión, problemas con el calcio, hasta infecciones bacterianas pueden causar que la cola también comience a necrosarse. Entonces puede haber muchas etiologías. Sin embargo, la más acertada y la más común es la falta de temperatura. Este problema afecta principalmente a las iguanas menores de un año. Sin embargo, las iguanas adultas no quedan exentas de que esto llegue a pasar. Les voy a dejar ahí en la pantalla un caso de una iguana adulta, la cual también sufrió este problema. Sin embargo, la etiología, o bueno, lo que la causó, fue muy distinta. A ella se le comenzaron a osificar las vértebras y lamentablemente tuvo que hacerse la amputación de la cola. Ahora bien, ¿pero cómo se va a corregir este problema? Es importante que cuando comienza ya la necrosis de la cola, es decir, cuando tú comienzas a ver la punta seca, ya no hay solución. El único procedimiento que se puede realizar para poder corregir esto y que no comience a extenderse, es el cortar o eliminar esa parte de la cola, obviamente con una cirugía. A ese procedimiento se le va a llamar caudectomía y solamente un veterinario lo puede realizar. Así que si tú comienzas a ver que la punta de la cola de tu iguana comienza a secarse, lo mejor es que vayas a un veterinario para que este problema no se extienda más, ya que si no se atiende, esta necrosis puede avanzar y avanzar hasta a veces consumir una cuarta parte de la cola de tu iguana. Entonces, si tú comienzas a ver este problema, acude al médico veterinario para que evalúe la lesión y si es necesario, tener que cortarla. Más bien, lo que se tiene que tomar en cuenta en este proceso es prevenir. Si tú mantienes una temperatura adecuada con tu iguana, si tú tienes un buen manejo y un terrario adecuado, créeme que este problema no te va a pasar. Es mejor prevenir que esto pase, ya que si pasa, ya no tienes solución. Es importante mantener una temperatura adecuada. Nunca exponer a tu iguana a temperaturas menores de 15 grados, ya que esto es lo que puede propiciar a que la cola comience a secarse. Entonces, es mejor prevenir este problema antes que tener que cortar la cola de tu iguana. Ahora bien, tienes que tener mucho cuidado con la información que ronda en los grupos, ya que lo que recomiendan normalmente en estos casos es elevar la humedad. Hacer eso de manera inadecuada puede llevar a que no solamente la cola comience a secarse, sino también que comience a presentar problemas de infecciones bacterianas u hongos. Entonces, debes de tener mucho cuidado. Como conclusión, la causa más común de que la cola comience a secarse es la baja temperatura. Si tú expones a tu iguana a bajas temperaturas, lo más seguro es que comience con estos problemas. Y no solamente estos, también problemas respiratorios, también deja de comer, letargia y muchas otras cosas. Entonces, es muy importante mantener a tu iguana a una temperatura adecuada para que este problema no pase. Tener un buen manejo, tener un buen terrario, ya que también esto influye mucho, y mantener buena higiene, ya que también si contrae alguna infección bacteriana o algún hongo, puede que comience a pasar esto. Entonces, debes de tener los parámetros adecuados, principalmente temperatura y principalmente también luz solar, que es bastante importante para todos los procesos metabólicos. Siempre que notes alguna anormalidad con tu iguana, es importante llevarla al médico veterinario para que él evalúe la lesión. Nunca intentes cortar tú la cola de tus iguanas, ya que si lo intentas, puede que te lleves toda la cola y que resulte peor. Nunca lo intentes tú. Llévala con un médico veterinario especialista para que él evalúe la lesión y si es necesario, la corte y corrige siempre los parámetros. El hábitat es lo más importante para tus mascotas. Pues bien amigos, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya quedado claro y principalmente que hayan aprendido algo nuevo. Si es la primera vez que estás viendo mis videos, te invito a que te suscribas y que le des like. Muchas gracias por haber estado nuevamente en un video conmigo. Y finalmente, antes de irnos, quiero mandar saludos a Antoine, a Inés y a Regina. Cuiden muy bien a Ricky Martin, su iguana que recientemente estuvimos dándole atención veterinaria, que ahí subí en Instagram una foto. Cuiden muy bien a su iguana, ya que si la cuidan bien, va a crecer muy, muy, muy grande como Draco. Entonces cuídenla muy bien. También quiero mandar saludos a Luis Alfonso y a Laura Sofía. Muchas gracias, porque cada día están viendo mis videos. Cada que subo un video, lo están viendo. Muchas gracias por verlos. Si quieres que te mande saludos en el siguiente video, lo único que tienes que hacer es que le tomes captura de pantalla a que estás suscrito a mi canal y me lo mandes por Instagram o por Facebook, que aquí te van a aparecer mis redes sociales. Ya con eso, a los primeros cinco que me manden sus capturas, les voy a mandar saludos en el siguiente video. Ahora sí, muchas gracias por haberlo visto. Te dejo mis redes sociales aquí al lado para que me vayas a seguir y nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias!